¿A dónde vamos? ¿A dónde? No sé ¿A dónde mismo? ¡Marca! 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 ¿Dónde mismo Chimba? Ya, voy a su producirita Como dijiste, si no ganábamos anterior, me iba a cumplir Es interesante, pensé que te había rotado los patas Los dos le cerramos a la torre, los dos nos caímos Ahí está adentro, adentro No, no me rompí las patas, eran dos, no más ¿Uno va a subir? ¡Ándale! Casi Se van a subir a la torre Ahora sí te rompiste las patas, ¿verdad? Ajá Buen, buen, buen Me duele, si te llevan Desele el paso Ay, no, el ciclo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no me voy a ir a matar. ¡Ah, está aquí atrás! Por eso mismo. Esa correnta te gira, está allí. Va por atrás de la tienda, están en la tienda los dos. Viene de donde me mataron. Por ahí. Por eso mismo. Están aquí arriba. Aquí. Ahí está uno, y el otro está aquí. Y el otro está aquí, está tiradote. ¡Cara aquí, está aquí! ¿Hay armas? No sé, pero ¿qué? ¿Cómo voy a matar solo? No, 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 no. Cosas, qué poca gente sabe. Mira, ahí lo que viene. Pienso que estoy allá, ahí está, mira. Pichos, viejo, vete de aquí, viejo. Ay, mi mamá le pico. ¡Ebran a bot! Ya no tengo balas. Da una. Da un tiro, da un tiro. ¡Ah, amigo! ¡Eso, eso! ¡Aso! ¡Órale, perros! ¡Ve tú, por el helicóptero! Sí, jefe. Y le vamos a la torre. Sí, jefe. No, pero si me rompa. Ya, ahí quedamos, aquí. Despega, pinches. ¡No, pinches, no! ¡Qué hiciste! ¡Aterrázalo, aterrázalo, aterrázalo! ¡Échale el X! ¡No! ¡Vámonos! ¡Aterrázalo! ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo! ¡De dónde, 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 dónde! De la barda, de la barda, de la barda. ¡Ah! ¡Alevatalo, levántalo! ¡Tiratá! ¡No se tira! ¡No se tira! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se tira! ¡Ay! ¡Vente, ataca, conmigo! ¡Ale voy, voy! ¡No se tira, no se tira! ¡No se tiraba! ¡No se tira! ¡Y agarral el sniper! ¡No! ¡Está bien! ¡No quería mi automata! ¡No, mi sniper, no! Ahí le voy perros Ay no tengo placas No no vayas Hey no se tiraba esta cosa Le aplastaba un botón Y se iba para el otro mando Al otro lado se iba Si Al cual botón me dice